Se podrían también conectar aquellos mineros, barequeros, pequeños trabajadores del campo que con su pancoger sacan adelante, es una forma de poder entrar al campo, ellos puedan comunicarse, ofertarlos con los programas. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.